Bueno, boca sucia, prohibido volar Caemos más bajo, tan bajo, debajo de sus pies Caemos cada vez más bajo en la escala social Es que nunca es suficiente, debes caer un poco más Porque serás amigo, es que andamos distraídos Vamos perdiendo ya la dignidad Y luego llamarán violencia a nuestra desesperación Por no poder ni querer penar este insisto Preservación, no queremos morir Es cierto que no debemos matarlos para vivir Qué contradicción, tan abandonados, morir de soledad Trabajamos, masticamos, dormimos, despertamos Todos tenemos esta farsa, es nuestro su poder Cuestiona y no las creas, hay más de una verdad La tuya, la nuestra y la de ellos es esta Qué mierda violenta, tener alas el prohibido volar Volvemos a caer, más hondo en nuestra eternidad Porque nunca es suficiente, debes hundirte un poco más Porque se ha perdido, que esto huele muy sobrido Vamos perdiendo ya la dignidad Y entonces llamarán violencia a nuestra desesperación Por no poder ni querer penar este insisto Que nos empuja a vivir No queremos morir, es cierto Que no debemos matarnos para vivir Qué contradicción tan amotona Morir de soledad Vivimos eso, creemos, nos distraemos ahí al suelo Más bajo, más bajo, debajo de sus pies Trabajamos, masticamos, dormimos, despertamos Sostenemos esta farsa, es nuestro su poder Cuestionar y no les crea, hay más de una verdad La tuya, la nuestra y la de ellos apesta Qué mierda violenta, tener alas el prohibido volar Sonido de la habits Sonido de laえる Sonido de la Divación Sonido de la literatura